¡Ay, qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando ¿Cuánto tiempo hace falta Para que borres las heridas Que le diste en el amor? Desmite, te he dicho Que solo tú tienes la grave Ya me pierda el dolor ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Que los recuerdos son mentiras Y que no te lo pienses ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado Que la vida está esperando No hay que esperar milagros Porque tampoco los pedías Cuando hiciste el amor No debiste acertarlas Tú no decís Que no decís ¡Ay! ¡Ahhh!